Estos resultados dan al cierre de la elección declarar desierto de acuerdo al artículo 14 del reglamento del Consejo de Consulta. No solamente el resultado en Buenos Aires tiene que ser evaluado, sino también el resultado obtenido en otros países, lamentablemente. Como un acuerdo con el jefe de la oficina consular, podrá crear grupos de trabajo acudiendo a la participación de la comunidad peruana de su circuncrición. Entonces exigimos que sea una convocatoria abierta y participativa de todo lo que integramos la colectividad peruana. Algunos aspectos, como ustedes señalan, estoy más que seguro que van a ser tomados en cuenta por las autoridades en Cancillería. Nosotros que vivimos acá queremos cuentas claras, porque las últimas elecciones, o sea, nosotros no sabemos en qué se gastó los 298 mil dólares que ustedes pidieron como presupuesto. Y justamente en el punto de hablar de los actores, perdón, Francisco, que te corte, acá se habla de convocar abiertamente a toda la comunidad. Medio de comunicación tendría que tener la capacidad de llegar a un objetivo que viene a ser, digamos, el receptor, el compatriota, el con nacional que debe conocerlo. Eso no va a ser la vía del consulado para que ustedes sean conocidos. Si no tienen esa capacidad, pues tienen que dedicarse a otra cosa. Perdón, señor Carlos, me quedo disconforme por no haber la difusión. Bueno, eso ya queda en lo pasado. Ahora, le solicito que si, ahí escucho que va a mandar la sugerencia a Cancillería, hay mucha burocracia, le sugiero a ver si nos puede dar una fecha para que los nueve integrantes que hemos estado, tener una reunión y participar como una mesa de trabajo y poder convocar a las demás asociaciones. Pero yo no quiero irme hoy de acá diciendo que esto va a ir a Cancillería. Me gustaría tomarle la palabra que nos dé una fecha, una fecha o dos fechas establecidas a los representantes que hemos estado acá y podemos trabajar. Señores, son las 8 y 29 de la mañana. Nos encontramos aquí en las afueras del Consulado General del Perú en Buenos Aires. Está a punto de empezar la elección del Consejo de Consulta de esta sede consular, periodo 2021-2022. Este es el panorama. A las 8 y 30 se supone que ya deberían estar los candidatos, se debería ya estar dando inicio a esta jornada electoral que involucra a los consulados, casi de todo el mundo, con su comunidad peruana. Acaba de ingresar el Consul General del Perú en Buenos Aires, Carlos Vallejo Martel. No saluda, pasa como a paso raundo, pero bueno, es característica ya de nuestra autoridad. Está el señor Francisco Azarte, ex consejero. Bueno, Francisco, usted está desde temprano porque ha llegado antes que nosotros aquí a esta sede consular. ¿Qué nos puede decir de esta elección? Bueno, primero creo que... Bueno, esta es la realidad. ¿Qué pasa? ¿No? Y primero habría que preguntarse por qué nuestra colectividad peruana no asiste. ¿Qué pasa con los llamados referentes de nuestra colectividad? Y también la poca difusión, bueno, de nuestro representante que es el consulado del Perú acá en Buenos Aires. Que a propósito acaba de pasar y ni siquiera le respondió el saludo. Así es. Yo creo que justamente es eso, ¿no? De nuestros representantes empezar, como siempre dicen los dichos, empecemos por casa. Pero bueno, esto es nuestra realidad y estos son los problemas que hoy aquejan a nuestra colectividad. Y justamente también siendo ya ocho y media, según el cronograma electoral, tampoco están los candidatos. Si no están los candidatos, que tendrían que velar para ver el tema de sus intereses, ver cómo se va a iniciar el proceso. Tampoco están los candidatos que van a estar hoy disputando en las urnas. Bien, bueno, Francisco, usted ha sido consejero hasta en dos o tres oportunidades, si no me equivoco. ¿Cuál es su pronóstico, su expectativa para esta jornada de elecciones aquí? Bueno, yo he sido consejero en dos oportunidades. Bueno, eran otros tiempos donde había más ambiente. Me acuerdo que los consejeros siete y media, hasta las siete estábamos acá. Nosotros, bueno, los consulados. Y bueno, viendo el tema del comité electoral para que se inicie el proceso, estábamos en todos esos detalles. Pero bueno, hoy vemos que no hay ese espíritu electoral, no hay ese espíritu de participación, porque bueno, no generan tampoco los candidatos y no generan también las autoridades, porque no sé ni quiénes son los candidatos. Tampoco conozco el plan de trabajo, porque yo quisiera hoy votar, pero tampoco sé por quién voy a votar, porque no sé, o sea, tengo que enterarme ahora. Pero bueno, no hay ningún candidato para que me diga cuáles son sus propuestas de ser electo hoy en estas elecciones. Bueno, ya nosotros estamos registrando que en algunas ciudades importantísimas de donde hay peruanos en el mundo no se está llegando, digamos, ni siquiera a integrar la lista de candidatos para el consejo de consulta. ¿Cuál es su pronóstico a esta jornada? ¿Cree que se va a realizar? ¿Cuál es su expectativa? Bueno, bueno, en simple vista, como uno ve acá, es muy probable de que no sea elegido consejo de consulta acá en la ciudad de Buenos Aires, porque bueno, ni los candidatos están. Yo creo que es también una falta de respeto, los candidatos, al menos los que se han anotado, estar temprano, como lo dije al principio, velar por el tema de que se inicie un proceso transparente, ¿sí? Pero tampoco están para aquellos que son los primeros que tienen que estar, pero bueno, no se encuentran. Ahora, digamos, una cosa, si se logra instalar la mesa de votación, se logra inscribir a los candidatos, tenemos el problema, la cual reclama mucho de los compatriotas a nivel mundo, digamos que necesitamos acá el 3% del padrón electoral y aquí en Buenos Aires, Argentina, eso significaría una cifra aproximadamente de más de 3.000 peruanos. ¿Cree que ese es el verdadero obstáculo? Mira, muchos colectivos en el mundo piden la anulación del artículo 14, pero el artículo 14, si bien hoy exige el 3%, pues está de acuerdo que se elimine ese artículo, ¿no? Con las diferentes organizaciones en diferentes partes del mundo. Pero a la par, yo creo que tenemos que también nosotros organizarnos para llevar y trabajar con el colectivo de nuestras comunidades. Porque justamente es esto, o sea que no hay la convocatoria de los candidatos. Y es esto, esta es la realidad y esto es lo que está pasando en todo el mundo, no solamente pasa acá en Buenos Aires. Por lo tanto, los tal llamados referentes, en mi modo de ver, no existen, porque no se ha hecho un trabajo político. Porque también la última elección que ha habido acá en Perú es lo mismo. Tenemos candidatos al Congreso con 40 votos, 20 votos. Esa es la realidad que tenemos nosotros. 8.38 de la mañana, a esta hora ya debería haberse dado inicio la jornada electoral del Consejo de Consulta aquí en el Consulado General del Perú en Buenos Aires. Y este es el panorama. Hasta ahora no se ha registrado la presencia ni siquiera de un candidato, de los que han sido anunciados a través de las plataformas digitales. Y hay algunos compatriotas, sobre todo gente de prensa y compatriotas ex consejeros. Pero este es el panorama que se está viviendo ahora en el Consulado General del Perú. Estamos viendo la llegada de un candidato acá, el señor Richard Porta, que ha anunciado su candidatura. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué no puede decir este? Estamos con un nuevo candidato, el señor Richard Porta. Richard, bueno, ¿cuál es tu expectativa para hoy? Buen día, venimos acá con todas las expectativas. Hemos hecho la campaña por las redes sociales, desde ya con un poco de angustia, porque no hemos tenido la expectativa necesaria de difusión de parte del Consulado Peruano. Pero bueno, somos optimistas, estamos acá siéndonos presentes en tiempo de lo programado. Ojalá que se dé. Invito a todos los compatriotas residentes acá en Buenos Aires que se acercan al Consulado. Seguramente va a haber varios candidatos. Lo importante es pasar la valla. El primer objetivo para mí, lo importante es pasar la valla. Gane quien gane. Seguramente va a ganar el pueblo peruano, ya que hace muchos años no contamos con el Consejo de Consulta. Efectivamente. ¿Usted tiene conocimiento de que hayan otros candidatos que van a participar, van a competir con usted? Por lo pronto, tres por las redes sociales que me he enterado, pero he escrito por correo, por las redes sociales, exigiendo que al Consulado Peruano difunda estos candidatos, pero no he obtenido respuestas. ¿Usted considera que el Consulado General del Perú no ha hecho el trabajo de difusión y sobre todo no ha tomado muy en serio, si se puede decir, esta elección, desde su punto de vista? Así es, correcto, estoy de acuerdo. Pero bueno, estamos para seguir trabajando. No es lo que esperamos, estamos para seguir trabajando e invitar nuevamente a la colectividad. Estamos a tiempo. Tenemos ocho horas que invito, por favor, que se den su tiempo. Y esto es importante. De repente, algunos, algunos no tienen desconocimientos o no les interesa, pero hay mucha gente en estos últimos tiempos he caminado, yo por las vías, por los, donde anda la colectividad, hay mucha gente que necesita, ya un ejemplo claro, mi esposa quiere sacar su dengue, le dan para enero, para enero. Es imposible eso. Entonces, hay que hacer algunos cambios. No tenemos los poderes o no nos faculta lo necesario, pero estando representativo y con las otras consultas de los otros países, esperamos trabajar. Gracias, Richard. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Richard Porta es uno de los candidatos que se ha conocido, cuya candidatura ha sido conocida por las redes sociales. Está ingresando aquí al consulado, donde hay gente trabajadora, personal administrativo, también algunos funcionarios que en este momento no se encuentran aquí en este espacio, pero ya está haciendo su ingreso el primer candidato de los aspirantes a un lugar en este consejo consultivo. Tres personas presentes. Lo que la cancillería nos ha dicho es que si no se completa el número de voluntarios para hacer el sostenido del comité electoral, vamos a seguir esperando. El consulado va a quedar abierto por cuatro horas más para poder recibir a los ciudadanos y conformar al comité electoral. Así es que es una palabra del consul adjunto César Calavera respecto a lo que pase. Así es que el consulado queda abierto, queda abierto para esperar al comité electoral. Ahora, nueve de la mañana, diez minutos, señores, el consulado va a estar abierto a la espera de que se conforme el comité electoral y luego se procederá a la inscripción de los candidatos, que son nueve. Nadie va a venir al chefe de los ciudadanos y se sienten. Bueno, estas son lo que se está viviendo dentro del consulado general del Perú en Buenos Aires. Aquí tenemos ya la presencia de otra candidata. ¿De dónde viene este compatriota? Resido acá en San Nicolás. En San Nicolás. ¿Y se va a la primera vez que participa en una elección del consejo de consulta? ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, la verdad es que deseo que pueda llevarse a cabo eso de manera correcta porque nos están brindando información que no está de acuerdo a lo que está publicado y estipulado dentro de la resolución. Esperemos que vaya bien y si no, bueno, tendremos que recorrer a otras instancias para hacer valer nuestros derechos. ¿Usted como candidata de ser elegida consejera de consulta, cuál es la temática, cuál es la motivación que lo lleva a postularse como consejera de consulta? Sí, trabajar justamente en lo que se refiere a trámites administrativos. La problemática mayor que yo veo dentro de los conciudadanos es que todos los trámites administrativos son postergados no solo en días ni en meses, sino en años. Y es una problemática que refiere a la burocracia del país en el que nos encontramos. Así que... Bueno, pero en todo caso esa sería una función del consulado. Digamos, usted como ente vinculante entre el consulado y la comunidad peruana, ¿cuál cree que es la problemática más acusante al margen de la cuestión administrativa que corresponde al consulado? Que se atienda, que se atienda a los conciudadanos y se les otorgue el turno y la posibilidad de que puedan acceder a la documentación necesaria para que ellos puedan presentar en diferentes entidades donde lo necesitan. Bien, ¿cuál es su nombre? Cecilia Toledo. Cecilia Toledo es una de las candidatas que ella considera que es necesaria la optimización de la cuestión administrativa del consulado y considera que desde su rol como consejera, si es que es elegida, podría aportar o al menos transmitir estas inquietudes. 2, 3, 2, 4, muy bien, ahora sí, chocolatea, alguien, a ver, ¿quién saca el número? Invitamos a alguien para que saque los números, adolfo, por favor. Los que no son candidatos. Adolfo, retira. La de Luisa. Es candidata. Candidata. Adolfo, tú retiras, los tres. O que saque uno nada más y los que quedan ya serían los dos. Entonces no eres candidata. No, entonces no puede sacar el número Ella es mi candidata No eres candidata Bueno, señor Santiago Vargas de Prensa 10 ha sido electo miembro del comité electoral Ay, no sé el de estos cuatro que no querían eso Ay, qué miedo Dos Acá, acá creo que es, acá, acá Yo es el dos, pero me hicieron devolver el papelito Bueno, no devolvió La señora me dijo que lo devuelve La señora me dijo que lo devuelve ¿Devolvió? ¿Por qué ella? No, no, no Perdón, perdón La señora Lourdes Vargas también es miembro del comité electoral Falta uno Sí, el último No sé qué pasó Me dijo devuelve, devuelve Francisco Azarte Bueno, Francisco Azarte ex consejero en dos oportunidades miembro de la comunidad purana queda integrado entonces el comité electoral a cargo del señor Francisco Azarte el señor Santiago Santiago Vargas y la señora este ¿Cuál es su nombre, compatriota? Lourdes Vargas que no son no son familiares con el señor Santiago Vargas ¿Verdad? No, pero nada No, igual Sí, te robo un minutito Vamos a tener ahorita una reunión con el consul general que les va a entregar la carpeta con las candidaturas que fueron recibidas en el consulado y la información para que puedan iniciar la constitución del comité electoral ¿Sí? Me esperan un minuto yo coordino para poder pedir a la despacho ¿Sí? Bueno Ahora decidamos nosotros Hay ocho candidatos Ustedes eso lo van a comprobar No, no es que yo una cosa es que yo lo diga y otra que ustedes lo comprueben Entonces acá tiene reitero las carpetas las van a revisar una por una y van a decir efectivamente este señor puede ser o no candidato ¿De acuerdo? Pero estas personas han sido citadas consul acá ¿Pero para qué? Para que sean parte de o sea, no es necesario que tienen que estar físicamente acá Claro Ustedes son los las autoridades a partir de ahora Digamos la responsabilidad del inicio y culminación del proceso cae en la persona de ustedes No en ellos ellos son candidatos ¿No? ¿De acuerdo? O sea, revisen uno por uno el que ahí figure digamos como dos y cinco en Buenos Aires ¿No? ¿Alguna cosa adicional? Se está instalando ya el comité electoral ¿Van a proceder a la revisión de los de las candidaturas? Y luego ellos decidirán si se aprueba Perdón, me permitía un tema fundamental para que el proceso se desarrolle normalmente y lo es que requieren ustedes un candidato adicional por ahora tenemos ocho y no va a haber un proceso si no hay nueve candidatos o sea que inviten a otro compatriota para que lo que Sí, acá tenemos ¿Y qué se digamos este candidato Bueno hay un responsable del consejo de consulta por parte del consulado es el consul al punto César Calavera y a esta hora el consul general está procediendo ya a oficial la la instalación de de la mesa electoral y ya están procediendo a revisar cada uno de las de las candidaturas luego estarán informando si procede o no pero ya el proceso queda en manos del comité electoral obviamente Entonces se da inicio ya a la a la votación para la elección de este consejo de consulta Sí, sí damos inicio porque se ha alcanzado el número de candidatos los que manda la norma con los candidatos que hoy van a va a iniciar ¿No hacen sorteo de los candidatos? No, no lo vamos marcando nosotros así como viene la lista lo venimos bien igual entonces se va a dar inicio en breves a las votaciones señores en este momento se está procediendo ya a elaborar la lista de candidatos se ha alcanzado el número mínimo de nueve y se va a proceder a dar inicio a las elecciones se espera para esta elección para que tenga validez la participación de al menos de dos mil doscientos no tenemos la cifra pero más de dos mil doscientos de tres mil doscientos perdón tres mil doscientos votos para que estas elecciones sean validadas señores esta es la lista de candidatos se va a dar inicio a las votaciones aquí en el consulado general de buenos aires tenemos la lista de candidatos con el número uno porta losano richard con el número dos sosa león miguel antonio con el número tres cecilia des rocío toledo con el número cuatro deis rocío linares con el número cinco carmen luisa morales chávez ella ha sido candidata a congresista por los peruanos en el exterior el número seis omar gilmer garcía lara número siete ángel quispe lima número ocho vanina lucy carrillo número nueve alicia noemí calderón delgado observación se debe votar al número del cero al nueve bueno señores esta es la lista de candidatos ya el señor ha ido a votar se va a depositar el primer voto el primer voto aquí en esta elección adelante maestro bueno viene a participar el compatriota se espera hoy para que esta votación tenga validez se espera la cantidad nos puede decir por favor la cantidad exacta de votos que se necesita para validar esta elección el tres por ciento el número habría que consultar el padrón electoral en cuánto estamos para poder sacar un dato exacto bueno señores ya se ha instalado la mesa al comité electoral a este lado tenemos el denominado cuarto oscuro para que la gente pueda venir aquí a emitir su voto aquí y de este lado también los candidatos de esta manera las personas las personas ingresan pueden tener acá la lista el acceso a la información de los candidatos y decidir su votación vemos también a candidatos que están haciendo campaña acá a un costadito tratando de indicar a las personas que asisten para que voten por su pero podemos bajar una también sí 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 un segundo un costadito un minuto para las dos de la tarde en la república argentina y estamos aquí en la mesa de votación en el consulado general de la ciudad de buenos aires se ha completado la lista de candidatos vamos a hacer a conversar con alguno de los miembros del comité para que nos haga un pequeño balance Santiago Vargas de prensa 10 es miembro del comité electoral Santiago hay bastante necesidad de la gente informarse pero ha sido una falencia del consulado no haber cumplido con lo que establece la norma en el artículo 13 habla de la obligación de difundir en los medios de comunicación sin embargo aún así la gente está llegando a votar paulatinamente desde las 9 de la mañana o 10 de la mañana continuamente y eso es importante porque los mismos con nacionales cuando se acercan a votar te dicen que quieren un cambio para tener una mejor comunicación con el consulado y eso es importante el balance hasta el momento es bastante aceptable y esperemos que a las 4 de la tarde lleguemos a la cifra que nos está pidiendo Cancillería ¿qué pasaría si no se llega a esa cifra ustedes aquí como miembros del comité electoral que están discutiendo qué es lo que más o menos tienen en cuenta si se puede decir el doctor Azarte le puede dar más precisión sobre eso Azarte ¿qué pasaría si digamos a las 4 de la tarde bueno no se llega con el 3% que son aproximados de 3200 votos ¿qué es lo que va a pasar con esta elección? aparte de declararse obviamente nula inválida pero ¿qué va a pasar con los candidatos o qué es lo que piensan ustedes al respecto? no, no, bueno la elección se realizó pero si no cumplen el requisito que nos pide el reglamento el 3% queda desierto no hay elección digamos porque no cumplieron el requisito que nos pide el reglamento pero sin embargo en el reglamento contempla también la formación ¿no? de una mesa sí sí, sí presenta pero eso yo creo que va a eso va a depender de todo el colectivo de nuestra comunidad peruana que justamente si bien lo dice nuestro reglamento de que sea también de una manera democrática de que exista la participación de toda la comunidad no solamente de unos cuantos de amigos como ha venido siendo anteriormente yo creo que es el momento hoy los cambios que están sucediendo ahora en nuestro país también hagámoslos acá en nuestra pequeña consulada en nuestra pequeña casa y que haya participación para todos gracias bueno es Francisco Azarte que es miembro de este comité la mesa electoral aquí en el consulado general del Perú en Buenos Aires casi de dos de la tarde estaremos reportando más novedades bueno señores son las 4 y 30 de la tarde horario de la ciudad de Buenos Aires República Argentina y acaba de finalizar ya la votación del consejo de consulta para la elección del consejo de consulta vamos a registrar el último voto que se está registrando a esta hora de la tarde y aquí los miembros del comité electoral acaban ya de ordenar el cese de las elecciones bueno terminó las votaciones terminaron las votaciones señor Vargas ahora se va a proceder al escrutinio y estaremos viendo los resultados y luego qué decisiones nosotros vamos a hacer el conteo y lo vamos a poner acá en la pizarra y luego vamos a hacer el acta de cierre firmas acá acá esta es la parte final ya de la selección la señora es la última participante está ahí plasmando su rubrica muchas gracias el último número vamos a abrir 72 se va a abrir en este momento la la ánfora los votos y se van a proceder al conteo de los votos gracias ¿Cuántos votos sacó el 1? 31 31 votos para el candidato número 1, Portal Lozano Richard 31 4 votos para Sosa León Miguel Antonio 72 votos Cecilia del Rocío Toledo Sosa 4 votos Deysi Rocío Linares 6 votos Carmen Luisa Morales Chávez 14 votos Puede ser una de las candidatas, la segunda más votada Con 14 votos 2 votos para Omar Gilmer García 3 votos para Ángel Quispe Lima Yanina Lucy Carrillo 4 votos Y Alicia Noemí Calderón Delgado 4 votos Estos son los resultados de la elección A los señores candidatos ¿Están conformes? 80 votos La suma tiene que dar 72 La suma de eso tiene que dar 72 A los señores Vamos a hacer la acta De acuerdo al artículo 16 Lo que hacen ahora después de haber hecho el conteo Como no se llegó al mínimo de 3% Sí, sí, entonces No se llegó al número de votantes requeridos Por lo tanto las elecciones Se declaran desiertas Y se elaborará el acta correspondiente Y luego vamos a tratar de... He decidido esta campaña Excelente Muy bien ¿Qué te deja? ¿Qué reflexión te deja esta jornada? Una linda experiencia Con todo esto Y compartir con varios amigos acá Para todos La concurrencia de los votantes La concurrencia de los votantes Bueno, acá tenemos otra candidata también Que ha participado ¿Su nombre, por favor? Cecilia Toledo Bueno, Cecilia, ¿qué nos puede decir Después de ya el escrutinio de los votos? Bueno, bueno, es pena Que no haya habido la difusión oportuna Como para que todos los conciudadanos Acudan a ejercer su voto Pero todo se ha llevado dentro de lo normal Así que, satisfecha por ese lado Bien, gracias ¿Su nombre, por favor? Daisy Pinares Bueno, Daisy, ¿qué nos puede decir? ¿Ya terminaron las votaciones? ¿No se ha llegado al mínimo de votos requeridos? Claro, comparto lo que dice mi compañera Por el tema de la difusión Que faltó del apoyo del consulado Para poder lograr este objetivo Bueno, gracias ¿Nombre? Janina, Janina Carrillo Igual, coincido con el mismo sentimiento De mis demás compañeros Porque, bueno, se ha formado Aparte de esto una bonita amistad De nosotros Creo que hemos coincidido Muchas ideas, opiniones Y sí, es una pena Que no se haya dado la convocatoria Que realmente Tendría que requerirse un espacio como este Y me llevo una muy bonita experiencia Y bueno, con gratitud por haber conocido gente Realmente que quiere poner de su aporte Gracias Bueno, Richard Portal El candidato más votado De la jornada Bueno, Richard ¿Qué nos puede decir de esta experiencia? ¿Cómo sigue esto para adelante? Porque vemos que Al igual que nuestros compatriotas Tienen las ganas Digamos, tienes ese espíritu De querer hacer algo por tu comunidad Buenas tardes Primeramente agradecer A todos los que hayan venido a concurrir También agradecer A los que Cinco personas Que me escriben Que están en la puerta Ya se cerró Hay que respetar La reglamentización Pero Me quedo triste Triste Porque mi objetivo Mi objetivo ha sido Llegar o pasar la valla De los 3% Pero no derrotado O sea Hay que mirar Hay que ver Donde hemos fallado Digo Esto nos va a servir Como una radiografía Como estamos Como comunidad peruana No como Richard Porta Sino como comunidad peruana Y No voy a echar la culpa Al consulado Pero si voy a reclamar Porque no hubo difusión No hubo difusión He mandado correos No he tenido respuestas Bueno Hay que ver La forma Como llegar Y hay que Tocar las puertas De las instituciones Hay que convocar A nuevos líderes Que Creo que En esta convocatoria He visto 3 o 4 Personas nuevas Y después Otras figuritas repetidas Que ya vienen postulando 2 o 3 veces Así que hay que tocar Trabajar Y ver la forma Del beneficio De nuestra comunidad Te voy a pedir Un pantallazo general ¿Cómo ves la relación Del consulado Con su comunidad? Lo veo Divorciado Lo veo Alejado No hay Veo Algunos Resentimientos Diferencias Pero El consulado Debe dejar Los representantes Del consulado Deben dejar Esas diferencias Ya que ellos Representan al Perú Y están Por los peruanos Y deben Ver algunas alternativas De solución Problemas siempre va a haber Pero donde está El profesionalismo Gracias Richard Muchas gracias Richard Portal El candidato más votado El consejo de consulta No omitirlo Sino hacer Una mesa de trabajo Yo pues lo paso yo Bueno señores Entonces la iniciativa También de acuerdo Con el reglamento Con todos los actores Sociales De la colectividad No solamente Candidatos Al final Nosotros hemos hecho La ¿Cómo se llamamos? Hemos hecho el escrutinio Hemos Le hemos declarado Desierto Como dice el reglamento Pero a su vez También estamos Haciendo unas recomendaciones Para que ustedes Como autoridad Lo tomen como consideración ¿No? Acá el señor Azarte Le va a dar Entregamos El acta ¿Me puede resumir Las recomendaciones Si fuera tan amable? Sí Una de las recomendaciones Que hacemos primero Es el del artículo Para que escuchen Los candidatos Y las personas Bueno Se lo voy a leer mejor ¿Sí? Así El acta Buenos Aires 26 de septiembre Del 2021 Siendo la 16 y 42 De la ciudad de Buenos Aires Sede consulado de Perú Sito en Buenos Aires Argentina En la calle San Martín 128 Damos por finalizado El proceso electoral Con los siguientes resultados 1. Richard Porta Lozano 31 votos Miguel Antonio Sosa 4 votos Cecilia del Rocío Toledo 4 votos Daisy Rocío Linares 6 votos Carmen Luisa Morales 14 votos Omar Mismer García Lara 2 votos Ángel Quispe Lima 3 votos Yanina Lucy Carrillo 4 votos Alicia Noemí Calderón 4 votos Estos resultados Dan al cierre de la elección Declarar de cierto De acuerdo al artículo 14 De reglamento Del consejo de consulta Conforme a lo establecido La ley 29 495 Y por decreto supremo 055 Barra 2010 No se dio cumplimiento Al artículo 13 Inciso A y C Recomendamos para que muchos compatriotas Tengan conocimiento del consejo de consulta Agotar todos los recursos De difusión El artículo 24 El voto descentralizado Que tampoco se ha cumplido Recomendamos que promuevan Con los diferentes actores De la colectividad De llevar las urnas Donde existe mayor concentración De nuestra colectividad Y por último El artículo 28 Para los propósitos señalados Del presente reglamento El consejo de común acuerdo Con el jefe De la oficina consular Podrá crear grupos de trabajo Acudiendo a la participación De la comunidad peruana De su circuncrición Exigimos Que sea Una convocatoria abierta Y participativa De todo lo que integramos La colectividad peruana Todo lo que se ha plasmado Está aquí En la iniciativa No se ha puesto Ni una palabra de más Ni una palabra de menos No, no Está muy bien Yo quería escucharlo Y que básicamente Los presentes Pudieran también Este Tener en consideración Esas recomendaciones Porque yo estoy seguro De que No solamente El resultado En Buenos Aires Tiene que ser evaluado Sino también El resultado Obtenido en otros países Lamentablemente Por ejemplo En Chile No ha habido Este Elecciones En razón Digamos De Las medidas Internas De ese país Para Proteger A A la ciudadanía En general Aquí en Argentina Somos el único Consulado Que Hizo el mayor Esfuerzo Por convencer A las autoridades Sanitarias Para que nos Autoricen Este proceso Y lo conseguimos Entonces Este Algunos Aspectos Como ustedes Señalan Estoy más que seguro Que van a ser Tomados en cuenta Por las autoridades En Cancillería Debo contarles Que en días Pasados Recibí una Comunicación De distinguidos Miembros De la comunidad Señalando Entre otras Cosas Digamos La pertinencia De postergar 60 días Más El proceso Electoral Para elegir A los miembros Del consejo De consulta En ese Mismo instante Cursé A cancillería Ese Ese Documento Pero Ya El proceso Me adelantaron Que el proceso Estaba ya En curso Digamos Que la convocatoria De acuerdo A instrucciones De cancillería Se había producido En la mayor Parte De Consulados De Perú En el mundo Razón por la cual Digamos Era más que difícil Atender un caso Individual Tenía que ser Las Los cambios Tendrían que abarcar Pues a todos Los consulados De Perú En el mundo Y dada Digamos Este Tal vez La cercanía De esta elección A escasos Tres días Ya no había Posibilidad alguna Digamos De poder Introducir Cambios A lo que ya Establecido De modo tal Que lo que ustedes Acaban de ver Va a contribuir Digamos Seguramente Para que En cancillería Puedan evaluar Digamos Lo ocurrido Y ver Que alternativas Digamos Se pueden dar Y que permitan Como ustedes señalan Una mayor interacción Entre el consulado Y las organizaciones Existentes No me queda Más que recomendar Que Ustedes Digamos Que pertenecen A una serie De organizaciones Puedan Consolidarse Cada vez Más Generar Espacios Digamos Mayores De confianza Y que eso Les permita Digamos A los líderes Tener una mayor Este Comunicación Con todos Ustedes Eso es vital Para que el consulado Digamos Pueda Tener esos Interlocutores Válidos Ya que no va a haber Un consejo De consulta Lo serán Pues los líderes De las organizaciones Yo Hoy día he tenido Algunas conversaciones Con dos personas Nuestra amiga Sosa Nuestro amigo Sosa Perdón Y nuestra Amiga también Para Tener En los próximos días Una reunión Que permite Intercambiar Digamos Este Lo que ellos Consideran Algunas ciudades Existentes En su Comuna Y por otro lado Una iniciativa Muy importante Del señor Sosa Que tiene que ver Con La identificación De un área Que tiene Relación directa Con nuestra Gastronomía Y una mayor Difusión De la misma Habíamos ya Coincidido En esa iniciativa No era nueva Porque ya Lo manejé yo Hace dos años Y Tenemos El mismo Interlocutor Un Empresario Extranjero Que está muy Decidido A apoyar Digamos La Esta posibilidad No será Algo tan Similar Como el barrio Chino Pero si Ubicar un área Inicialmente Conversamos Que podía ser Once Porque en once Tiene una concentración Muy grande De restaurantes De 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 Locales Digamos En su gran mayoría En su gran mayoría Digamos Que Expenden Nuestra Nuestra Comida De modo tal Que le diera Un circuito No un circuito El señor Sorte Y ya también Hizo el trabajo De hacer el corredor Peruano Se encuentra Es el corredor Eso Es el Digamos Darle mayor Contenido Porque la iniciativa Incluso Se dio por parte Del gobierno De la ciudad De modo tal Que lamentablemente No ha tenido Una Concreción Mayor Pero Es cuestión De retomar Y que Esa organización Que ya existe De Gastronómicos Pueda Digamos Involucrarse Más En esta Idea Que ya bien Señalan Se ha dado En diversas Oportunidades Por diferentes Personas Es cuestión Digamos De Un poquito De empujar Yo le conté A señor Sosa Que Esa organización De gastronómicos La impulsé Aquí luego De cinco reuniones Lograron Elegir Una directiva Y están Están Tienen Un whatsapp Digamos Grupal Y ellos Se conocen Intercambian Siempre Información Necesidades Que tiene uno O otro Digamos Lo atiende Otro Otro colega Otro gastronómico De modo tal Que solamente Señalaba Por ejemplo Esta iniciativa Que Sin duda Es muy Este Loable Que se dé Y Comentábamos Que no solamente Hay que descansar En O confiar En que todo Tenga que hacerlo El consulado Sino también Ustedes proponer Aquello que sea viable Y el consulado Estará atento Digamos A apoyar Reitero Aquello que sea En beneficio Vaya en beneficio De nuestros compatriotas ¿No? Como lo hacen Hay grupos Digamos Solidarios Que Les contaba También Apoyan A comedores El consulado Es involucrado Varias veces Digamos Con comedores De la Zona De la 1-11-14 De Moreno Chacarita Y otros más Entonces En la medida Que Ha sido posible Nuestro concurso Le hemos dado ¿No? Y ese es el compromiso Ahora No hay concepto De consulta Entonces Tenderla Son más estrechos Con las Organizaciones Pero ustedes Tienen que Consolidarse Cada vez Hacer más fuerte Su Claro Yo en este caso Perdóname Así Yo termino un poquito Si lo he escuchado Atentamente Pero Hay un problema Que queja mucho Nuestra colectividad Y es el problema Que estamos teniendo Durante Yo tengo acá En el país 31 años Es el mismo problema Que estamos teniendo Con el consulado El consulado Usted sabe mejor Que nadie Que tiene que cumplir Cuáles son las funciones Del consulado Usted si sale a la calle Y pregunta Nadie quiere al consulado Esa es la realidad Nadie quiere Porque se quejan Por un montón De situaciones Así que no es nada De otro mundo Entonces Yo creo que Es Como bien Claro Invocar A los diferentes Actores De nuestra colectividad Y trabajar con ellos Que no sea Una Invocar solamente Amigos O conocidos Por esto Es todo Porque todos Participamos Todos tenemos Diferentes organizaciones Y necesitamos Ser escuchados Porque muchos Si uno pregunta Porque no la atendieron Se quejaron Que otro no le recibió Nada Bueno Hay un montón De quejas Yo creo que Hay que mejorar eso Porque lo que nosotros Los migrantes Hoy en día Los que vivimos acá Somos un potencial Enorme Somos la segunda Fuerza económica En el Perú Primero está la minería Y los migrantes Somos los que estamos Dando ese potencial De más de 3.500 millones De dólares Lo cual No recibimos nada A cambio Sin embargo Existe la queja En el consulado No es que uno Quiere venir Y hacer mucho No sé Otro tipo Queremos que trabajemos En conjunto Eso es lo que pedimos Nosotros Trabajar en conjunto Todos los actores Todos Sin distinción De diferentes barras Trabajar Justamente No hay la menor duda Pero Lo que señalas Tiene que ver Con las remesas Que se generan En el exterior Y que lógicamente Constituyen Bien lo señalas Un aporte muy importante Al desarrollo De Perú Y los aportes Dejamos Como promedio Llegan a la suma De 3.000 millones De dólares Esto registrado Por el Banco Central De Reserva Pero La respuesta Tiene que dar Al Estado Pero de manera Concreta Y a través Tal vez De dispositivos Legales O sea No es Cuestión Digamos De que Ese aporte Lo es solamente De Argentina Sino Es la suma Digamos Mayormente De Estados Unidos Y lógicamente Entonces Esa suma Da una Importante Es una importante Contribución Pero Ahora Ustedes Cuenta Con un mecanismo Legal Que es la representación Que tienen En el Congreso De la República Luego No soy yo Quien va a ser posible Que ese aporte Sea reconocido Por el Estado Para que haya una respuesta A esa contribución Entonces Ustedes Tienen que trabajar De modo tal De llegar A sus representantes Para que esos representantes Hagan posible Concreten Leyes Digamos Que tenga que ver Con una respuesta Ritero Del Estado Peruano No hablo de un gobierno Hablo del Estado El Estado Tiene que estar Comprometido Con ustedes A partir Digamos Del reconocimiento De ese aporte Pero no No es cuestión De individualizar Es algo general Disculpa Por referente Al consulado Si no O sea Esa parte Si es del Estado Yo lo menciono Como fuerza Que somos nosotros Los peruanos en el exterior Porque también Nosotros que vivimos acá Queremos cuentas claras Porque las últimas elecciones O sea Nosotros no sabemos En que se gastó Los 298 mil dólares Que ustedes pidieron Como presupuesto Y justamente Porque tenemos ahí De hablar de los actores Perdón Francisco Acá se habla Se habla De convocar abiertamente A toda la comunidad Nosotros hicimos Hace muchos años Antes que tuviera esta página Trabajamos mucho Con los diferentes asociaciones Y diferentes rubros Yo pertenezco Al rubro De los medios de comunicaciones Con el señor Velázquez Y fuimos borrados Con un plumazo Y no estamos registrados No somos asociaciones Somos medios de comunicación Hoy por hoy Medios de comunicación Digitales Reconocidos Por todos Mis contratos Acá de la comunidad No somos De perfectos desconocidos Como usted en algún momento Me dijo a mí No Trabajamos hace más De 10 años En la comunidad Y eso Hace ver De que nosotros Debemos estar en la página web ¿Por qué? Porque es la forma Donde el Comunacional Para saber De que usted no colocó Como hemos puesto aquí En la vidriera Como lo dice el reglamento Porque está en el reglamento No estoy exigiendo nada Que no esté aquí ¿Sí? Dice que tiene que poder Colocar a los actores En el interés Pero En los medios También cumplimos Una función muy importante Pero como el Comunacional Sabe Si ni siquiera es la página web En el consulado Están los medios de comunicación Fuimos borrados Que los medios de comunicación En la conferencia Y ya no existimos más ¿Y cómo se entera? Si es a través De la página web Del consulado Donde se ilustre Porque el Comunacional Ingresa a la página Y es donde la página Donde se ve Ve las asociaciones Muchas asociaciones Que están ahí Señor Vallejo Ya no existen Yo he hecho un trabajo Por menor De llamar a diferentes asociaciones Ya no existen Y así también Como no existen asociaciones Hay asociaciones Que simplemente Están creadas Para el beneficio Del Comunacional No como asociación Tómenlo en consideración Eso Y eso es lo que Se está recomendando aquí Está perfecto Está perfecto Pero está perfecto No quiero entrar En mayores detalles Pero medios de comunicación Tendrían que tener La capacidad De llegar pues A un objetivo Que viene a ser Digamos El receptor El compatriota El Comunacional Que debe conocerlo No va a ser La vía del consulado Para que ustedes Sean conocidos Si no tienen Esa capacidad Pues tienen que Dedicarse a otra cosa ¿Puedo hacer una moción Algo? Sí O sea A ver Yo creo que Acá estamos Para empezar a construir ¿Sí? Dado que Esto alberga No solamente A los que nos estamos Postulando Sino A un gran número De con nacionales Que habitamos Acá en suelo argentino La cual Se habita A nivel nacional ¿Sí? Para poder dar respuestas Porque tal vez Nosotros tengamos Una respuesta Acá en Capital Pero el que está En Ushuaia El que está En Salta El que está En Jujuy Necesita una respuesta Y necesitamos organizarnos Por ende Más allá de que No estén Actualizadas Las asociaciones Yo creo que Se tendría que trabajar Llamando Al colectivo Que ustedes tienen Enmarcado Y al que Desee sumarse Para poder trabajar En pos de todos Los con nacionales Armar una reunión Donde de ahí Saquemos Mesas Donde también Desde esas mesas Desde acá Argentina Empezar a reclamar A nuestros representantes En Perú Porque si nosotros No nos organizamos Lamentablemente No vamos a llegar A buen puerto Entonces Empecemos a construir Las recriminaciones Están bien Son constructivas Y yo creo que Desde este momento En adelante Tenemos que empezar A construir la unidad Del colectivo peruano Acá en Argentina Dado que tenemos Una representación Ya en el Congreso Con la cual Nosotros tenemos Que dirigirnos Como ente Obviamente El consulado Acá Que representa A todos los peruanos Pero también A una reunión Donde estén Todas las voces Y ser prular Más allá De las diferencias Políticas Y empecemos Y empecemos a construir Para dar respuestas A todos nuestros Conacionales No solamente Acá en Argentina Sino a nivel nacional Entonces Más allá de todo eso La verdad Es una sugerencia Que también se hace Desde lo que estamos acá Y lo que hemos sido Por ahí Hemos venido A representar Para el Consejo De Consulta A los candidatos Tener una reunión Con ustedes Donde podamos Darles nuestras miradas Distintas Dado que Hay gente Que se ha sumado Nueva Y la verdad Se celebra Pero a su vez También poder convocar Desde ese espacio A todas las instituciones Organizaciones civiles Peruanas O cooperativas peruanas A tener una mesa De diálogo Ahora que se abre La pandemia En octubre Para poder empezar A construir Esto que necesitamos Y poder llegar A nuestros representantes Y ser escuchados Porque actualmente No estamos siendo Escuchados Por nuestros representantes Que fuimos elegidos Fueron elegidos En el exterior Y que nos tienen Que dar respuesta Entonces Empecemos a construir Desde ese Desde esa instancia Organicémonos nosotros Acá Para poder construir Entre todos Pero con hechos Obvio Con hechos Acá Señor César Buenas tardes Me quedo Perdón Señor Carlos Me quedo disconforme Por no haber la difusión Bueno Eso ya queda en lo pasado Ahora Le solicito Que si Ahí escucho Que va a mandar La sugerencia A Cancillería Hay mucha burocracia Le sugiero A ver si nos puede Dar una fecha Para que los Nueve integrantes Que hemos estado Tener una reunión Y participar Como una mesa De trabajo Y poder convocar A las demás Asociaciones Pero yo no quiero irme Hoy de acá Diciendo que esto Va a ir a Cancillería Me gustaría Tomarle la palabra Que nos dé una fecha Una fecha O dos fechas Establecidas A los representantes Que hemos sacado Y podemos trabajar Eso es lo que Y adhiriéndome A lo que me dice El señor Fuera de nosotros Fuera de lo que Hemos costado Yo no quiero irme a Cancillería No quiero irme a Cancillería No quiero irme a Cancillería Termina que hay una Presidenta Consejera Un presidente Estamos interesados En trabajar por la colectividad Y quiero que haga Una mesa de trabajo Con los que estamos acá Con todos Los que estamos acá Y somos interesados Esto fue publicado Entonces Si hay tantas organizaciones Que trabajan por la colectividad No estamos Son los que está diciendo El señor Este periodista Que está en un cliché Que se autoproclaman Y después Tienen los recursos De repente Económicos Para trabajar De otra forma Nosotros nos conocemos Hemos venido A cumplir Con nuestro deber cívico Y nos conocemos Con los que estamos acá Hago una mesa de trabajo Una intención De mesa de trabajo Y nosotros aportamos Que lo que queríamos Cada uno Dará su Su forma De Como trabajar Y encabezar Porque si vamos A convocar A asociaciones Que no han venido Acá No les interesa Entonces Nos vamos A ser sorprendidos De la misma forma Acá Somos los actores Que están acá Nos vamos a comprometer No podemos excluir No podemos excluir A las demás personas No, no Lo que él está dando Es un primer trabajo Un primer trabajo Un primer trabajo De los que no han sido elegidos De los nueve Que no han sido elegidos No, pero él está hablando De incluir a todos No, de los nueve De los que han sido De los que han sido No, pero tampoco Quiere decir que los nueve Son los que van a llevar La autora No, no El resultado ha demostrado Estamos hablando De los consultas Perdón Estoy hablando De que ¿Cómo se llama? Que acá Somos Hemos sido integrantes Del consejo de consulta Entonces Tenemos la experiencia Para poder Nosotros aportar El señor Señor presidente Señor presidente Presidenta Consejero Y podemos aportar Muchísimo Porque el tema Acá Es la elección Del consejo de consulta Y nosotros acá Vamos a sugerir también Para modificar Ese reglamento Que es la primera Cuestión En particular Porque si no Esto va a pasar lo mismo Porque los representantes De las colectividades Si fueran representantes ¿Por qué no vinieron a votar? Y trajeron a sus asociados Para ¿Cómo se llama? Para que esta elección Sea Una fiesta democrática No les ocurre Entonces también A nosotros sí nos interesa Somos Expresidentes Y consejeros Y también nos queremos sumar A esa mesa de trabajo Esa sería la primera Intención Señor consejo Ok No lo sugerir Una moción Lo que dice el señor Ballena Es muy importante Porque nosotros Es posible que Consejeros También somos referentes De barrios O sea que podemos trabajar Y tenemos interés En que sea Mesa mesa de trabajo Entre todos Señores Estamos aquí En la discusión Que se ha dado Respecto a los A los A los resultados De las De las elecciones Del Concejo De consulta Discusión De que Que sigue después Escuchamos Al consul General Diciendo De que Este No lo que De la votación Es otra Lo que han sido Propuestos Directamente No han sido votados O sea que es como Como que se estuviera Empezando de nuevo Así es Cuando han votado No han dejado Este Su nombre Han dejado Su email Su correo Pero eso es suficiente No tienen que hacer No Pero a ver Si vamos a hablar De los que estamos acá También llamemos A los que vinieron a votar Porque estaban interesados Entonces No está bien Pero las primeras Misas son Todos los que estamos presentes Después se hará Lo que Bueno Como les parezca Yo no quiero Estribuir a nadie La buena La buena La buena Voluntad Ya empieza Con los participantes Y posteriormente Se tiene que poner A todos También como El que no En la asociación Que no vino En la calle Ahí está Sí En la calle Ahí está En la calle Yo les sugiero Por favor Un seguito